¿Qué tal compañeros, compañeras? Estamos a pocos días de iniciar nuestro curso de preparación de impuestos de negocios, en el que vamos a ver corporaciones, corporaciones S, LLC, SMLLC y SolProps. Esto abarca todo el conglomerado comercial. Lo que vamos a ver hoy día es un breve adelanto de lo que va a ser el seminario. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Tengo una maestría en contabilidad e impuestos. Todo mi conocimiento por más de 20 años está aquí para entregarle a todas las personas que asisten a este seminario. Latin American Business Institute les da la bienvenida. Aquí empezamos. Vamos a ver un adelanto de lo que va a ser nuestra materia en estos días, entidades y corporaciones. ¿Por qué entidades? Porque una LLC no es una corporación. Un negocio por su cuenta propia no es una corporación. Entonces es una entidad. Pero una entidad comercial. La cual nosotros vamos a aprender cómo determinar. Este es un punto muy importante. Que usted como preparador de impuestos sepa conocer cuáles son las necesidades de su cliente. ¿En base de qué? De un escrutinio en una búsqueda de dónde y por qué quiere llegar el cliente a tener un negocio. ¿Por qué usted no puede abrir una corporación simplemente porque el cliente llega y dice, quiero incorporar? ¿Incorporar diferente a formar un partnership? Una Limit Liability Company. Un Single Member Limited Liability Company. ¿Cuál entidad es la más adecuada para este cliente? Al final de este video, usted va a poder obtener las presentaciones en PowerPoint. Así es que véalo por completo que al final le vamos a ofrecer el link de descargo. Esta presentación le va a ser de mucha utilidad cuando usted quiera hacer una presentación para vender una entidad. Cuando el cliente viene y le dice, quiero formar un negocio. Este es el material que usted lo va a utilizar para ese propósito. Pequeños negocios. A eso es lo que nosotros nos dedicamos a los pequeños negocios. Entidades y corporaciones. Invertir en un negocio. Todos los clientes llegan con la opción de ganar dinero. Con la opción de formalizar su negocio. ¿Por medio de qué? De usted, porque usted es la persona que les va a guiar en cómo iniciar este negocio. De cualquier índole. De cualquier actividad, servicio o producto. Entonces, usted es la persona que tiene que saber y va a dedicar un tiempo a hacer una presentación profesional para que su cliente acceda y tenga el conocimiento de lo que tiene que hacer. En base de esta presentación que usted va a exponer a sus clientes, usted va a obtener mayores beneficios. Entonces, hacemos la corporación o la entidad, aquí ya sabe el cliente cuáles son las obligaciones. Entonces, facturamos payroll, contabilidad, bookkeeping, la declaración de impuestos. El bookkeeping, el bookkeeper que hace esta actividad tiene que ganar dinero. Y aquí le vamos a enseñar cómo ganar dinero, cómo hacerlo. Porque usted, en base de su conocimiento, es que usted va a cobrar. Por eso, este curso es para que usted aprenda paso a paso y determinar qué entidad es adecuada para usted. Ah, es que yo quiero una corporación S, pero no quiero hacer payroll. Entonces, aquí le vamos a enseñar al cliente qué es lo que tiene que hacerlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para ganar dinero, para que usted gane su dinero. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Identificar las características, ventajas y desventajas de cada tipo de estructura comercial. Es decir, que aquí tenemos varias de estas. Solprop. El empleado por cuenta propia. Aquel 70% de los negocios que se manejan como, ¿qué? Como empleado por cuenta propia. Esta parte de aquí, empleado por cuenta propia. Sin saber que tiene un negocio, pero lo está haciendo aquellos, los subcontratistas que reciben una forma 1099. ¿Por qué? Son subcontratados. Y aquí las clasificaciones tienen que ser exactas. ¿Quién es empleado? ¿Quién es subcontratista? ¿Quién es shareholder? Para establecer la compensación razonable. En este video usted se va a dar cuenta cómo tiene que actuar. Solprop. ¿Qué más tenemos? Single Member Limited Liability Company. Aquellas siglas que a veces usted dice, ¿qué será eso? SMLLC. Muchas veces. Aquí determina cómo va a ser el futuro de la empresa. Si es que es un Single Member, si es que son dos o más. ¿En dónde van a declarar? ¿Cómo van a declarar? ¿Qué formas van a utilizar? Esto es solamente la introducción. Single Member Limited Liability. Luego tenemos Limited Liability Company. LLC. Entonces, así nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son los aspectos fundamentales de cada entidad. Un Partnership. Pese a reportar en la misma forma, son entidades totalmente diferentes. El agua y el aceite. Corporación. Una corporación regular. C-Corporation. Corporación S. Entonces, estas son las entidades. Y cada una de estas tiene una diferente estructura. Entonces, mi cliente ha llegado y yo le voy a hablar de cada una de estas. De acuerdo a lo que él me explica, voy a reconocer y a saber cuál de estas va a ser la más adecuada. Cuál es la necesidad del cliente. Porque no simplemente el cliente que quiera hacer una corporación S o una LLC. Porque eso me dijeron que haga. El fin solamente es obtener el Worker Scum Exemption. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una corporación S si el señor jamás va a hacer un payroll? Pero sí puede ser un Single Member Limited Liability Company y obtener la exención en el respectivo estado. Aquí vamos a hablar de lo que cada quien necesita saber. Cuál es el propósito de hacer una u otra entidad. Principales características de cada una de las entidades o estructuras legales que nos sirven para hacer negocio. De tal o cual manera. Aquí tenemos que pensar cuánto de dinero va a pagar el cliente. Impuestos sobre las ganancias se pagan a través de las declaraciones de impuestos. Pero, ¿cómo? Y aquí vamos a ver tantos cambios que han sido por el Tax Code Job Act. Se cambió la estructura de las entidades. Tenemos el Affordable Care Act. Entonces, nosotros tenemos que aprender a jugar con una u otra para que mi cliente no pague tanto dinero. Usted es la persona que tiene que planificar. Es así que el año pasado ya empezamos la primera clase, el primer seminario de Tax Planning. Tax Planning no es media hora, no es dos horas. Es más que eso. Hay que analizar a cada cliente. Hay que analizar cada necesidad. Por eso, en Tax Planning no solamente es sumar cuánto gana en el año en su W2 y ver cuánto tiene que pagar de impuestos. No, el Tax Planning es más que eso. Y vamos a hablar próximamente de aquello. Si, mire, don Juan, haga una LLC y compre todas las casas que quiera. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo los asesores tributarios, le digamos que compre bajo una LLC todas las casas que quiera? Entonces, el señor tiene 10 casas bajo una LLC. Una sola demanda y se fueron las 10 casas. Nunca más le va a volver a ver a ese preparador. Entonces, tenemos que tener la estrategia. Cada entidad protege sus activos. Y los activos del dueño, del socio, del shareholder están separados de la entidad. ¿Cuál estructura le separa? ¿Cuál estructura no le protege? Entonces, esta es la responsabilidad y riesgo. La personalidad, la responsabilidad por daños a otra persona o propiedad, u otra propiedad, según los contratos. Gestión, autoridad para tomar decisiones. Usted sola es la persona que abrió su empresa de impuestos. Nadie le dice nada. No tiene que pagar royalties porque no es franquicia de nadie. Pero el momento que usted hace una franquicia, compra una franquicia cualquiera de los proveedores americanos o hispanos, entonces ahí usted tiene que repartir. O tiene un socio. Ya no puede. Ah, me pagaron 600 dólares de esta declaración de impuestos en cash. Ver, contemos si está bien. ¿Y dónde lo pone? En el bolsillo. Y no lo deposita. Pero si tiene un socio, va a decir, hey, Carlos, ¿qué pasó con los 600? Hay que depositar en la cuenta. Hay una sociedad. Tenemos que compartir las obligaciones y los beneficios. Entonces ya se va siendo más compleja la situación y manejo. Usted como el preparador debe determinar cuál de las entidades está o es mejor y le da mejores beneficios a sus clientes. Usted es el experto o la experta. Autoridad. Aquí yo hago y lo que yo, aquí se hace lo que yo digo y punto. Usted es un solo problema. O single member LLC. Pero si usted ya tiene socios, ya no se puede decir, se hace lo que yo digo y punto. ¿Por qué? Tiene un directorio. Tiene otro socio que ha aportado un capital. Él tiene voz y voto. Entonces las tomas de decisiones ya son diferentes. Continuidad y transferibilidad. Cómo persiste un negocio y cómo se vende. Usted compra un negocio. O usted tiene un negocio como Solprop. ¿Y qué pasa si usted quiere vender? ¿Qué pasa si es que quiere transferir al hijo? ¿Qué pasa si el contribuyente, el dueño del negocio, fallece? Se murió. Juan Pérez, landscaping. Este señor no incorporó. Entonces, esta entidad se terminó. Ah, no, pero usted me dice, pero el hijo sigue con el negocio. Por supuesto que sigue con el negocio, pero necesita una nueva licencia ocupacional, un nuevo número federal si tenía empleados. ¿Por qué? Porque la persona dueña de este número era una, un individuo y ya no existe. Los activos se seguirán depreciando. Y recuerde que transferencia a partes relacionadas, la base inicial se mantiene. Si está incorporado, es similar pero diferente. Aquí puede utilizar el mismo número federal. ¿Por qué? Porque el presidente se murió y el nuevo presidente asume su mandato. Entonces, todo esto, la continuidad, transferibilidad, cómo se vende, tenemos que saber nosotros como asesores tributarios. Gastos y formalidades, costos, responsabilidad, legal, grado de complejidad. Se incorpora. Y usted tiene que ganar ese cliente. No permita que la competencia se lo lleve después que usted incorpora porque no hizo una exposición real. La exposición que yo estoy haciendo ahorita es dirigida a usted como preparador. Pero si esta exposición sería lo mismo para un cliente, entonces yo le hablaría de qué gastos tiene que hacerlo. Como por ejemplo, cumplir con los requisitos que emite la IRS. Entonces, pagar el payroll tax a los empleados, tenerlos a los empleados. Entonces, esas son las formalidades diferentes que usted ya las sabe, pero tiene que encajarla en una manera de presentación diferente. No en un papelito cuando usted dice, mire, si usted lo hace una LLC, le va a costar esto. No, eso no es profesional. Por eso hemos tenido el tiempo para ofrecer esta presentación en PowerPoint para que usted proyecte en su iPad, en su computadora. Y el cliente lo mire. Él venía de un cliente, de un preparador de impuestos, que le explicó lo mismo, pero en un papel. Y sabe que el cliente que dice, me puedo llevar el papel. En cambio, usted es más profesional. PowerPoint le puede dar una copia impresa. Eso vende. Entonces, usted de aquí le ha escrito todas las obligaciones que el cliente tiene que hacer. Entonces, regresará a donde usted. No va a buscar al curandero con hierbas. Va a buscar al especialista. Al cirujano. Que ese es usted. El preparador de impuestos profesional. Seguimos. Generalidades. Factores esenciales a tomar en cuenta. Socios. ¿A es usted? Puede ser una corporación S. Puede ser una corporación C. Puede ser una LLC, Single Member. ¿Es beneficiado o no? ¿Me beneficia tener 100,000, 200,000, 300,000 dólares de gross income en mi anexo C? ¿O no? ¿O solamente mi empleo, mi opción para hacer una LLC, es el work is come exemption y yo gano 60,000, 80,000 dólares? ¿Necesitaré corporación? Por supuesto que no. Entonces, usted es la persona que mira cuál o tal entidad es la adecuada para su cliente. Vienen tres personas. Queremos hacer una sociedad. Juan es ciudadano de los Estados Unidos. Pedro y José viven en México. No son residentes de este país. Queremos hacer una corporación S. No, señor, no puede, porque tiene socios de extranjeros. ¿Puede ser una corporación? Sí. ¿Cuánto va a tener cada uno de los socios de extranjeros? ¿Más del 25 o más por ciento? No, el porcentaje S. Entonces, tengo que hacer el informe de las personas que tienen más de ese ingreso ni para una corporación. Y si me olvido de hacerlo, corro el riesgo de que le multen a mi cliente 10,000 dólares. Entonces, todos esos asuntos tenemos que saber cuándo vamos a ser una entidad. Qué socios, de dónde, por qué, cuándo, cómo y dónde. Elementos de inversión. Yo invierto mi oficina. Mi oficina está pagada, vale 150,000. Esa es mi base. Por eso, en este año vamos a ver basis. La base de inversión. Mi base de inversión es 150,000. Eso es lo que me costó a mí. Pero el fair market value es 200. ¿Cuál de los dos? ¿Cuántos valores vamos a utilizar? Si la empresa me compra o no, o solamente invierto. Dinero. ¿Cuánto? El dinero es el valor de este. Entonces, yo pongo la empresa, la oficina, con todos los activos y mi socio o mi socia pone 100,000 dólares. Ahí hay un desfase de 50,000 dólares en la base de inversión. Ahora, cuando la socia va a generar los primeros 50,000 dólares, ¿se van a quedar dónde? En la empresa como la inversión para estar a una inversión del 50%. Sin embargo, esta socia va a recibir que, dependiendo del tipo de empresa que sea, su K1 con los 50,000 dólares y va a tener que pagar impuestos. Entonces, esos son los detalles que tenemos que aprender cuando asistimos a un curso corporativo. nacionales o extranjeros, residentes o no de este país, eso me dice que puedo hacer una corporación regular o una LLC. Y aquí yo ya tengo en mi mente qué entidad le voy a ofrecer a nuestro cliente. Tipos de negocio, servicio o producto. Vendo un producto que estoy importando a Latinoamérica. Ya en mi cabeza sé que tengo que hacer la aplicación de Sales Taxes porque voy a vender ese producto o voy a establecerme una tienda de abarrotes. La Placita Grocery, Mexican Food. Entonces, todos esos factores no son de 10 minutos de entrevista con el cliente. Es más tiempo. Y así mismo vamos a aprender a cobrar. Ah, sí, yo cobro 600 dólares por incorporar. Ok, me pasé tres días en meetings con el cliente para determinar el partnership agreement. Ok, 3,500 dólares por el partnership agreement. Todo esto cuesta, su tiempo cuesta, es valioso, es indispensable. Lugar de operaciones, internet o físico. Yo vendo online, cursos corporativos, pero también vamos a hacer seminarios presenciales. Entonces, tengo que ver qué es lo que necesito. ¿Cómo va a ser la operación del negocio? Usted se convierte en un asesor comercial, además de ser un asesor tributario. Fecha de iniciación. Mucha gente incorpora los últimos días de diciembre y vamos a iniciar en enero. Ahora tengo que pagar el reporte anual, dependiendo del estado, pudiendo haber hecho una planificación mejor. Fecha de iniciación, primero de enero. Así no tengo que pagar reporte. Entonces, todo esto es de acuerdo a lo que va usted aprendiendo, a su experiencia. La primera entidad, Solprop, empleado por cuenta propia. La forma más básica de iniciar el negocio. No requiere de mucho, no requiere de dinero, tanto de inversión. La señora que quiere ir a limpiar casas, ¿qué necesita? Nada. El teléfono. Hacerse popular una tarjeta de presentación. Un Facebook. Lolita Cleaning Services. Y aprender a manejar el Facebook. ¿Con quién? Marketing. Aquí el marketing tan importante para usted, para mí, para todos. La forma más básica es dueño. Responsabilidad ilimitada. Nada está protegido. Todo está mezclado. Tengo, vine hace tantos años a este país. Tengo mi casa pagada. Tengo dos casas más que he comprado. Las dos casas ya ni siquiera les pongo seguro porque no le debo a nadie. Me demandan en una casa, el de la renta, porque tengo una negligencia. Había un hueco y el señor se cayó, se rompió la pierna. El abogado, ¿qué ve? A ver, este señor Ramírez, ¿qué tiene? ¡Ja, ja! Tiene una casa que vale 200 mil, tiene otras dos más que valen lo mismo. Es decir, que esta presa tiene 600 mil, de la cual en el mejor de los casos me voy a quedar con 100. Porque 50 para mí, 50 para el abogado. Entonces, tiene la responsabilidad ilimitada. Nada me protege de nada. Claro, si es que tiene su casa donde usted vive y tiene Homestead Exemption, no le van a demandar a su casa. Pero si le debe al IRS, no hay problema. Tiene que venderlo el IRS al 80%. Control total del negocio y el dinero. Claro, yo hago lo que quiero, hago lo que digo y nadie me dice que no. Porque es mi negocio, entre el dinero y me lo gasto todo. ¿Y alguien me dice algo? No, ¿quién me va a decir? Pero si es un socio, ya no es lo mismo. Pastro Entity es una entidad de paso y aquí esto es muy importante determinarse. QBI, Qualified Business Income Deduction. Lo nuevo, empezamos el año pasado, un montón de dudas. Carlos, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo saco? ¿A quién va? ¿A quién no va? ¿Es de renta? ¿Va? Sí va. Por supuesto que sí. Entonces, ahora ya esto del QBI aumentó. Hay una forma adicional. Forma simple de iniciar el negocio. ¿Cómo le dije? Juanita hace tamales, va y vende en las casas. Tiene un negocio. Costo de formación relativamente bajo. ¿Qué tengo que hacer para formar un Sol Prop? Nada. Querer hacerlo nada más. ¿Dinero de iniciación? Bueno, necesito 200 dólares para comprar harina, huevos, hacer la masa. Poder poner 5 dólares de gasolina e ir a las casas de las señoras a entregarle los tamalitos. Baja inversión. Un ingreso informal, un negocio no preestablecido, un negocio que no me cuesta nada hacer. Ah, usted vende sus cosas viejas en Craigslist. Juan, Ebay está haciendo negocio. ¿Alto riesgo de una auditoría IRS? ¿Por qué? En todo esto el conglomerado de riesgos es diferente. Dice, las propiedades personales del negocio están en riesgo. Ya lo explicamos. El valor de los impuestos es más alto porque tengo que pagar self-employment tax más federal tax. Y si vendo más de 100 mil dólares, tengo un riesgo de una auditoría. Por eso, mi teoría es mantener la declaración de impuestos lo más simple posible. Me refiero a la declaración personal. Eso significa que yo, si una persona tiene más de 80, 100 mil dólares, no quiero hacer anexos C. Peor si tiene cinco niños, cuatro niños. Más aún, si es head of household, cabeza de familia, teniendo un empleo por cuenta propia. Vamos a solucionar esto. Vamos a sacar de ahí y ponerlo en una corporación. S o C, dependiendo de las necesidades. Alto riesgo de auditorías. Automáticamente sale un red flag. Aquí tenemos los valores de los impuestos. Todo esto vamos a darle a nuestro cliente, enseñarle. Mire, si es soltero, va a tributar tanto. Hablando de las deducciones, de la deducción estándar. ¿Qué le vamos a hacer para que él pueda pagar menos? ¿Cierto? ¿Cómo tributa el sole proprietorship? ¿10.40 en dónde? En el anexo C. ¿Qué está dentro de la forma 10.40? Impuesto federal. Impuesto al empleo por cuenta propia. Gana de $100,000, voy a pagar $28,000 de impuestos. Por supuesto. Altísimo. ¿Me puedo ahorrar? Por supuesto que se puede ahorrar. Pero ahí viene Tax Planning. Tengo que presentarlo a este cuadro al cliente. ¿Con qué hago el anexo C? Utilizo el Schedule 1 o el anexo 1 que viene y se reporta en la línea 6. Pero aquí también voy a utilizar el Qualified Business Income Deduction. ¿Cómo tributa? 10.40, anexo C. ¿Todo el profit está sujeto a qué? Al Self Employment Tax y al Federal Tax. Si tengo empleados, no tengo que pagarles con $10.99. Tengo que hacer un payroll. W-2. Zuta y Futa. State Unemployment Tax y Federal Unemployment Tax. El Tax Federal lo pagan ellos. ¿Cuánto? El 15.3%. Se descuenta. Pero a mí, como empleador, me cuesta la mitad. A los subcontratistas, $10.99. Y todo lo que me quedó es el profit para quién? Para el dueño. El profit para el dueño. Que va a pagar tanto Federal Tax como Self Employment Tax. El costo, relativamente alto. El costo, relativamente alto. Single Member LLC. Aquí, en el negocio anterior del Sol Prop, no hay protección. Aquí ya empezamos la protección. Negocio separado. Protección a las propiedades personales. Aquí ya se llaman miembros El miembro, un solo miembro, dos miembros Por eso y la responsabilidad es limitada Claro que si usted garantiza con su firma Se convierte en ilimitado Señor, mi querido amigo, estimada señora Todas sus propiedades personales que estén separadas de su negocio Están protegidas Por eso dice protección a las propiedades personales Las demandas van a nivel del negocio Y no a nivel personal Le demandan al negocio, pero el negocio no tiene nada ¿Qué se van a llevar? El escritorio viejito que tengo Desde hace 25 años que hago taxes Ahí con todos los apuntes De la suma, restas que se hacen en el escritorio Todo está rayado, viejo Tiene un valor, fair market value de 95 dólares Valor de impuestos es el más alto Tributa al igual que un sold problem Lo mismo porque presentamos la declaración de impuestos ¿En dónde? En el anexo C Si es una LLC Puede ser para un negocio Puede ser para una renta O puede ser para un farm La single member LLC Puedo utilizarla en cualquiera de estas A diferencia A diferencia de Las personas que son casadas Y que quieren manifestarse Ser un solo miembro Tengan cuidado ¿Por qué? Si solamente es Usted puede presentar dos Es que ellos es Si tienen dos miembros Marido y mujer En los estados comunitarios No en los demás estados Ahora tenemos Lo que es Lo que estamos hablando Single member Responsabilidad a mitad Paso, control del negocio Dinero Costos altos de formación Cuando ya tengo que ser Una entidad Dinero de iniciación Alto riesgo de auditorías Del IRS Porque estoy haciendo Dentro del anexo C Lo mismo Porque son la misma Tabla de impuestos De la personal Aunque sea incorporado Pero es la misma Tabla de impuestos Y vamos a reportar Exactamente igual Dentro del anexo C Vamos a utilizar El anexo 1 Vamos a tener QBI Qualified Business Income Deduction Y vamos a presentar La declaración de impuestos Y vamos a pagar El impuesto federal Y vamos a pagar El self employment Aquí el diagrama Tributamos en la 1040 Esta es la LLC Single member Puede ser Aquí viene ya La diferencia Puede ser Electa para tributar Como S corporation Si utilizamos La forma 2553 O puedo clasificar Como una entidad Utilizando Utilizando La 8832 Y tributar Como una corporación C Cualquiera de estas dos opciones Le durará 5 años El 15.3 Self employment tax Por los primeros 128 mil dólares Federal taxes De acuerdo al ingreso El 2.9 Por ciento Del Medicare Sobre El ingreso Empleados W2 Subcontratistas 1099 Todo lo que quede Es mío Todo lo que quede Aquí no hay Pago garantizado Para el dueño Aquí no hay W2 Para el dueño Ni hay 1099 Para el dueño Todo lo que quede En el anexo C Es mío Y por eso Pago impuestos Limited liability company Dos miembros Ofrece protección A las propiedades De los miembros Miembros tienen Una responsabilidad Limitada Control compartido Del negocio Y del dinero Tomamos las decisiones Usted y yo Requiere de un Partnership agreement Normalmente Realizado por un abogado What if ¿Qué pasa si Usted puso el edificio Yo pongo el dinero ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Con respecto a la entidad? ¿Qué pasa? Si yo Me comprometo a vender Y no vendo Entonces Vamos a ver ¿Qué dice el partnership? Si no cumplo Usted consigue los clientes Yo los represento Pero sin embargo Yo estoy consiguiendo los clientes Estoy representando Usted no hace nada Pero si lleva el 50% Entonces aquí Cuando se forma la entidad Todo es De color de rosa Pero cuando hay desavenencias Entre los miembros Y hay fricciones Hay que ver ¿Qué dice el partnership agreement? Costo de formación Relativamente alto Dinero de iniciación Y son entidades estatales Las LLCs Independientemente que se elija Tributar como corporación Pero Aquí pienso Que si es que El señor de un Propietario de cinco camiones Viene a hacer una LLC La primera pregunta es ¿Sus camiones son Interestatales? ¿O son locales? Si son locales LLC Si son interestatales No LLC Porque al pasar La frontera estatal Se convierte en un Sol problem Tienen que tener cuidado Eso No existen salarios Para los miembros Aquí los miembros Reciben Pagos garantizados Guaranteed payments Reciben El schedule one Con lo que se Les Quedó de profit De utilidad Pago de impuesto Al empleo Por cuenta propia Todo Hasta que llegue Al nivel Que habíamos dicho 128 mil 400 Pago de impuestos Pago de impuestos federales Mantiene la forma 1040 Separada ¿Por qué mejor opción? Es decir que Acá hago las cuentas Y aquí traigo limpio Simple Mi forma 1040 Con el Que igual De 50 mil dólares Y eso es lo que reclaro No me invento gastos Me dan Tengo una 1065 Me dan un que igual De 60 mil dólares Pero yo pedí el seguro De salud De 40 A devolver el dinero Eso está Produciéndose ahora ¿No es cierto? Aquí está Forma de tributar 1065 Schedule K1 Puede ser electa Para tributar Como S-Corp La clasificación De entidad Como S-Corp Dura 5 años Igual En el caso anterior Single member LLC Aquí tenemos Limited liability company De más De un miembro El self employment tax Tal como hemos Hemos hablado Empleados Empleados Los miembros Member Solamente Por el profit K1 Y por pagos Garantizados K1 No De pagos Garantizados Y extiende Una 1099 Jamás Una 1099 Al miembro Al miembro propietario Al socio Subcontratistas Los que El socio El dueño No puede ser Subcontratista Su propia empresa Nunca jamás En la vida No existe protección Miembro La responsabilidad En el partnership Pero estamos Ahora ya En partnership Es una entidad Obsoleta No existe Responsabilidad Protección A los A los socios La responsabilidad Es ilimitada El partnership Es como tener Un sol prop Entre dos personas Exactamente Igual No hay Necesita un Partnership agreement Más complicado Más complicado Cortos Altos De formación Dinero De iniciación Etc No existe W2 Para salarios De miembros Los miembros Reciben Lo mismo Que una LLC Es una entidad Es una entidad Obsoleta Extremadamente Costosa En mi vida He hecho Una sola Partnership Esto para mí Está obsoleto No se usa Sin embargo Lo analizamos Para Porque usted Tiene que saber Si alguien Viene con un Partnership 1065 Cada uno Aquí no tenemos La opción De elegir Tributar Como corporación No existe Es un Partnership Nació Se desarrolla Crece Y así muere Como partnership No tributa Diferente 1065 Y Que igual Corporación Aquí ya entramos Reciben A las corporaciones Una corporación Es una entidad Independiente Que tiene Su propia Personería Jurídica Es un Ente jurídico Independiente Las utilidades Se pagan A nivel De La Entidad Si es que La corporación Ganó 100 mil dólares Ahora De impuestos Va a pagar 21 mil dólares Mi salario Está aparte Si yo no tengo Si yo no recibo Dividendos Si yo no recibo Mis dividendos No pago Y puedo tener Hasta 250 mil De utilidad Acumulada Pérdidas Se transfieren Net operating Loss Indefinidamente Miren Forma 1120 Las utilidades Van a pagar El 21% De Ingreso Ingreso Neto Se hacen Distribuciones En una 1099 Dividendos Pero aquí Ya existe La doble Tributación Porque Estos Dividendos Van a su Forma 1040 Previamente Los 100 mil Que hablábamos De Profit Ya pagamos 21 mil Nos queda 79 mil Para distribuirnos Entre Mi socio Yo y yo Nos distribuimos 20 mil Cada uno Son 40 Y tenemos Una utilidad Acumulada De la diferencia Esa utilidad Acumulada Es porque Porque necesito Pagar El primero de enero Ya necesito Pagar la renta No puedo Sacar todo el dinero ¿Por qué? Porque voy A producir Una iliquidez En la empresa Es por eso Que cuando su cliente Tiene una corporación C Y quiere comprar Una casa Le preguntan A usted Como preparador Si es que el cliente Puede sacar dinero Que no va a afectar Las finanzas Empresariales Socios Shareholder Compensation Compensación Razonable En la forma W2 Tengo un caso En el que Le pusieron Compensación Razonable 30 mil Tres años Después El cliente Dice El IRS Dice Oiga No he hecho La 941 No, no es que Yo no tuve empleados Pero si usted Tiene Salarios Puestos En su declaración De impuestos Ojo Empleados W2 No 1099 1099 Solamente Subcontratistas Recuerde Si su cliente Tiene WorkScomp Todos Los subcontratistas Tienen que tener Tienen que ser Una Una corporación O una LLC Y tener O Seguro De WorkScomp Y tener O la exención De esa manera Usted puede pagar A sus contratistas Puede ser Elegida Para tributar Como S Mediante la forma 2553 La corporación El default Para ser una corporación En cualquier estado Es la 1120 Es decir Una corporación Yo puedo hacer Una elección Y tengo 75 días Para hacerlo Esa serie De detalles La vamos a ir Aprendiendo Más adelante Las elecciones Para tributar Como Tal Esta es la Presentación Que usted Tiene que exponer A su cliente Donde Tributo 1120 Una corporación Regular Y Los Dividendos En la Son dividendos Ordinarios Es la utilidad Mucha gente Tiene dividendos ¿Por qué tiene dividendos? Porque invirtieron En una empresa Son socios De una empresa Una empresa gigantesca Que tiene 100 mil socios Entonces recibe Los dividendos Recuerde Este tipo De corporación Bajó De 35 A 21 Por ciento En su Tributación Si yo Solicito El seguro De salud Del presidente Obama El Obama Care Affordable Care Act Y mi salario Es de 60 mil dólares En mi casa Son papá Mamá Y dos hijos Somos Cuatro personas Aseguradas En el seguro De salud Yo estoy pagando 600 dólares Al mes Por las cuatro Personas Si yo tengo Una corporación S Entonces Más Mi K1 Tengo que devolver Todo lo del seguro De salud Pero si yo tengo Una corporación 1120 Y no retiro La utilidad Entonces No tengo que devolver Porque No tengo que Declarar ese dinero Si es que no lo he sacado De la empresa Caso contrario Los Pastro Entities Si lo hacen Reciba o no El dinero Tiene que Declararlo Y una corporación S Tiene que ser Electa Puede ser Que sea Una Single Member LLC Una Limited Liability Company O una Corporación Regular Estas tres Entidades Pueden ser Electas Para tributar Como 1120 S Una Corporación De esta Entidad Independiente Que tiene Su propia Personería Jurídica Los Socios Tienen Responsabilidad Limitada Las Utilidades Que se pagan En los Impuestos Y el Socio Lo recibe Una de las Desventajas Es que Tiene que Declarar La utilidad Reciba o no El dinero Las utilidades Y los valores Que afectan Al socio Son presentadas En el anexo K1 Este anexo K1 No Genera Self Employment Tax Como el K1 De la 1065 Que al contrario Si Genera Self Employment Tax Un K1 De una 1065 Así como Genera Self Employment Tax Va a Generar Créditos El Earned Income Credit Tengo Tres Hijos Gané 40.000 Tengo Earned Income Credit Si Si es que Tengo K1 De la 1065 Pero si Tengo Un K1 De una 1120 De 20.000 Y Tengo Mi Salario De 50 Ya No Tengo En Muchas Ocasiones Solamente Se No Le Enseño En Esta Presentación Que Tiene Que Hacer Payroll Para La Compensación Razonable Utilidad Se Califican Para La Deducción De QBI Las 1120 No Tienen QBI Por Eso Les Bajaron Al 21% La Tributación Del 35 Para Compensar Lo Que A Las Past Entity Les Dan El 20% De Qualified Business Income Deduction Y Al Final Tenemos Una Hoja Electrónica Que Le Vamos A Proveer A Todos Los Asistentes A Nuestro Seminario Como Valor Agregado En El Cual En El Ingreso Los Datos Cuantos Dueños Cuanto Paga Cuál Es El El Monto Taxable Para Hacer En Números La Diferencia Entre Las Diferentes Entidades Entonces Aquí Si usted Lo Puede Apreciar Dice Propietario Único Sociedad Corporación O Corporación S Limited Liability En Propietario Único Por Ejemplo En Este Caso Llegó A Pagar Hasta El 32.7% En Una Corporación Paga Más Dinero Entonces Esto Le Don Juan Si Usted Hace El Payroll Los 100.000 Dólares Que Usted Gana Usted Tiene Que Pagar Federal Taxes Y Self Employment Tax Cuanto Pagó 28.000 En Total Si Esto Mismo Lo Ponemos Como Una Corporación S Cuanto Va A Pagar Aproximadamente 21.000 Dólares Y Vamos A Ver Estrategias De Planificación Tributaria Una Introducción Nada Más Porque Para Eso Necesitamos Un Seminario Completo La Deducción Del QBI Cuanto Es La Deducción Del QBI Que No Lo Tiene En La Otra Entonces Esto Es Lo Que Estamos Presentando En Nuestro Curso El Curso Dura Tres Días En Los Cuales Usted Va A Tener La Opción De Aprender Línea Por Línea Por Supuesto Que Si Y Además Le Vamos A Presentar El Grupo De Facebook El Grupo De Facebook En El Cual Nosotros Vamos A Tener Todas Las Instrucciones De Línea Por Línea En Audio Y Video Para Que Usted En Un Momento Dado Quiere Ir A La Parte M1 Quiere Ver Como Eso Tiene La Opción De Ir Buscar El Video De M1 Ese Número Y Ver Cómo Se Hace Lo Que No Alcanzó A Ver En El Seminario Lo Que Se Le Pasó Porque Llegó Atrasada Atrasado O Se Fue Puede Ver En Su Plata Forma Porque Adicionalmente El Valor Agregado Que Le Entregamos Es Incalculable Usted Va A Terminar Siendo Un Experto Preparador Vamos A Ver Todas Las Tres Entidades Incluyendo El Anexo C De Esta Manera Usted Va A Poder Obtener Clientes Y Cómo Obtener Clientes También Vamos A Darnos Un Poquito De Tiempo Para Hablar Del Marketing Esa Herramienta Fundamental Que Usted Necesita Saber Para Poder Generar Más Dinero Recuerde El Seminario Corporativo Vamos A Estar En La Ciudad De Miami Tenemos Miami Mayo 23 24 25 Tenemos Houston Texas Junio 6 7 Y 8 Estamos En Orlando Florida En Octubre 17 18 19 Ya Un Poquito Más Tarde En El Año Tenemos Nueva York Noviembre 7 8 Y 9 Y Para Finalizar Cursos Corporativos En Miami Diciembre 5 6 Y 7 Adicionalmente A Todas Estas Todos Los Asistentes A Todos Los Cinco Seminarios De Latin American Business Institute Tienen Su Ingreso Al Grupo De Facebook Tiene Su Ingreso A La Plataforma De Estudio Y Ahí Va A Poder Ver Los Videos De Preparación De Los Impuestos Le Esperamos Nos Quedan Pocos Cupos Realmente Si usted Quiere Asistir A Miami Ya Casi No Existen A Houston Se Están Terminando Y Tenemos Cupos Para Orlando Tenemos Cupo Para Nueva York Y Nuevamente Para Miami Recuerde Latin American Business Institute Es Una Entidad Que Se Especializa En El Estudio Tributario En Una Forma Estrictamente Profesional Práctica Así Como Usted Ha Visto Esta Clase Mi Nombre Carlos Ramírez Le Esperamos Muchas Gracias Y Há Vă I Gracias.